Si acaso una itana Lleva los pelillos sueltos Los gitanos lavarán Pañuelos de cel al cuello Y reluce la estrella Y arribar el firmamento Lleva los pelillos sueltos Lleva los pelillos sueltos Lleva los pelillos sueltos Amarillos de las mías de tus colores Lleva los pelillos sueltos Bautizaron Bautizaron a una mora Y apañase la cajeron Y apañase la cajeron Lleva los pelillos sueltos Tú te colocas ahí enfrente de mí Que por si acaso yo me caigo pa' cantar Y empuja la columpio Y empuja la columpio Empuja la columpio ya Y empuja la columpio 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 Música Hay suspiros del corazón Saben de mi pecho ardiendo Y se van a descansar Y se van a descansar De más amores tengo Granada, Granada Mi corazón por tu cara Te deje soñando Solo se va Ay, yo, 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 yo ¡Ay, lalalalalala! ¡Ay, lalalalalala!